Ayer soñé que aún me querías Se siente tan bueno, la falsa alegría No pude controlarme, soy experto en consilerías Y todos mis errores también son mis heridas Eramos superhéroes de una nueva era Salvando al mundo de una nueva pandemia Me besaste en la frente antes de partir Te agradecí muy fuerte mientras lloraba por ti Te agradecí muy fuerte mientras lloraba por ti